Dale. 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 Futbolístico. Como tú mismo. Lo dijiste. A nivel. Nacional. Y también. Internacional. Porque. Este. Pues. Se han venido. Las eliminatorias. La Привет. Y es elIL. La peucia. Puro fútbol. Fútbol. Y fútbol. Ahorita. La CONCACAF. Entonces. Pues. Este. Yo. De las 24 horas. Del día. Yo creo que. Estoy. 2500 horas. Metido. En fútbol. Y en fútbol. Y así. Pero. Me la ha pasado. desde muchos años, desde que tengo uso de razón, de que empecé a jugar, jugador de fútbol, profesional y ahorita entrenador, pues es fútbol al mil por ciento. Tú realmente desayunas fútbol, almuerzas fútbol y cenas fútbol. Y en el tiempo libre que tienes, tienes que ver fútbol. Realmente eres un hombre apasionado al fútbol, mi querido Frankie. Sí, no, no, no. Y más también porque, pues, no sé si sabes, pero también tengo una hija que juega fútbol que está conmigo en el equipo profesional de Cholos y, pues, he estado al pie de ella toda su carrera desde Colombia. Ya fue llamada Selección Colombia en este clasificatorio suramericano que fue en Argentina para el Mundial, pero con esto de la pandemia y del COVID se suspendió este torneo, ese Mundial. Y entonces, pues, aquí en la casa es fútbol, fútbol todo el tiempo. Fines de semana, Real Madrid, Barcelona, los Juegos de nosotros, de Cholos, el fútbol mexicano, el fútbol colombiano, el fútbol europeo. No, pues, ya es una costumbre. Ya, la verdad, me siento aquí frente a la tele y empiezo a cambiar de canal, 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 canal hasta que encuentro, pues, un partido de tantos partidos, porque eso es lo bueno, ¿no? Y ahorita del cable o lo que tú utilices para que te des la oportunidad de ver fútbol, pues, ya ves infinidad, cantidad de partidos y al final, pues, tú decides en tu gusto cuál es el que decides ver, ¿no? Es correcto, Frankie. Realmente el fútbol nos apasiona, nos gusta demasiado. Y, bueno, como tú bien dices, ¿no? Desde que tienes uso de memoria, para ti el fútbol es parte primordial en tu vida cotidiana, realmente. Eres oriundo de una ciudad preciosa. Me encanta esa ciudad, realmente. Maravillosa. O sea, yo me quedé asombrado cuando aterricé precisamente allá, en tu ciudad, en Cali, en Cali, Colombia, en Buenaventura, para ser exactos. Eres del 21 de septiembre de 1900. No te voy a decir la edad, para que no, para que no suframos, porque tenemos la misma edad, realmente. Pero, realmente, cuéntame. Estamos en el cuarto piso. Estamos en el cuarto piso, casi tocando las puertas del quinto. Es correcto. Pero, bueno, regresemos a esa hermosa ciudad de Cali, de Cali, Colombia. Cuéntame, ¿cómo es de que te inicies en el mundo de la patada, realmente? Sí, pues, Cali es la sucursal del cielo. Cali es una ciudad que, ahorita, en este mes de diciembre, a pesar de la pandemia, pues, diciembre pasado, es una época muy bonita. Es una época de mucho ambiente navideño, mucho alumbrado. Las casas las adornan con muchas luces, con muchos inflables. Y, aparte, hay una feria muy especial y es una feria muy internacional, que es muy conocida a nivel internacional. Esa feria empieza el 25 de diciembre y termina el 30. Y es una feria donde van artistas muy importantes de talla mundial, Vicente Fernández, Mar Anthony, los mejores del reggaetón, que están en su furor, pues, como Osuna, Daddy Yankee, Maluma, muchísimos todos estos. Entonces, él se le llama la feria de Cali porque es como una mezcla de muchos sonidos, de muchos gustos. Está vallenato, ranchera, reggaetón, salsa. Y, pues, es una época muy bonita y muy rumbera, pues, muy guapachosa, mucha salsa, mucha rumba en Cali. Toda Colombia es rumbera, mi querido Frankie. Así es. Y ya, pues, ya tú tocaste un poquito más alejado, que es Buenaventura, de donde es Freddy Rincón. Esa es una ciudad un poquito como, más o menos, en carro. Son como unas cuatro horas, cinco horas de Cali. Y es una ciudad de puerto. Es donde llegan, pues, las mercancías de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos. Es una zona portavaria. Haz de cuenta como estilo Veracruz, más o menos. Es muy parecido y, pues, es una ciudad donde ha arrojado muy buenos jugadores de fútbol. Te nombré a Freddy Rincón. También de esa zona es Adolfo El Tren Valencia, que jugó en el Bayern de Múnich. Gran jugador. Y, pues, es más o menos un recuento de lo que es Cali. Pero Cali es una ciudad muy acogedora, muy verde, de muchas cordilleras, montañas, muchos árboles. Una ciudad muy cerca del café, que está en una zona muy cafetera, que es Armenia, Medellín, Manizales. Y, pues, lo más rico de esa zona es el café. Ya Cali, Cali, netamente, es la caña de azúcar. De esta caña de azúcar es que se hace el famosísimo aguardiente, que es un licor de Cali. Es parecido como una mezcla un poquito de entre tequila y sake. Se lo tomas frío, pero es algo muy rico, muy delicioso. A mí me dieron a probar el Antioquia. Antioqueño. 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 Es correcto. Eso es oriundo de Medellín, pues, de Antioquia. Ah, mira. Mira nomás. Sí. El del Valle del Cauca es Blanco Rojo del Valle, se llama. Ah, perfecto. Siempre. América, América ya, América de Cali, el equipo profesional que ahorita está disputando la final, acabó de ganar ayer, ayer domingo ganó 3-0 a Santa Fe y el, la próxima semana juega el de, el de, el de, regreso. Ellos ya sacaron su, su aguardiente, Blanco Rojo del Valle, conmemorativo al, al equipo. Para que vean. Sí, de, de hecho, de hecho, un jugador, eh, lo, lo debes de conocer perfectamente bien, como es Anthony de Ávila. Ah, el pitufo. Correcto, el pitufo. Eh, realmente creo que está, ahí tiene hasta su propio, eh, también tiene su foto, hay una de esas botellas, eh, conmemorativas de la América de Cali. Muy bonitas realmente, muy bonitas. Pero bueno, Vicente y Frank. Inclusive ya, ya hasta sacaron álbum. Hace como dos meses sacaron el álbum de América, conmemorativo de América de Cali, eh, con la historia del equipo, qué, cuántos títulos tiene, qué años fue campeón. Excelente. Jugadores importantes. Y, eh, son unas láminas, unas laminitas, eh, como parecían las de Panini. Donde están todos los jugadores que han pasado por la institución. Y pues aquí, este, salgo yo en ese álbum, eh, con mi lámina. Y, y pues fue un éxito total, porque pues América es un equipo muy importante en Colombia. Es un equipo de mucha, mucha hinchada, mucha fanaticada en Bogotá, en todas las ciudades de Colombia. Y es un equipo muy querido. Y a pesar de que, pues acuérdate que estuvo, qué será, como unos seis, siete años en la, en la, en la liga de ascenso, o segunda división, o primera B, como le decimos. Y hace unos dos años y medio, más o menos subió ya otra vez y está en la, en la primera división. Sí, correcto. Por allá estaba uno, un buen amigo, como es Jaro Lozano, que perteneció a la América de Cali, como directivo, como presidente del, presidente de deportivo, si no mal recuerdo. Era como estilo gerente deportivo, más o menos. Correcto, correcto, correcto. Realmente es una institución que a mí me abrió las puertas, tanto la América de Cali, hay que nombrarlo, también como el independiente de Medellín, y el Atlético Nacional, el Club Barranquilla, Millonarios, que a mí también me abrió las puertas de allá, precisamente en ese bello país. Mi querido Frankie, realmente cuando somos jóvenes, somos niños, siempre tenemos a una figura a la que queremos emulgar, queremos imitar, queremos ver, y de ahí nos nace esa pasión por jugar al fútbol en nuestras épocas. No me vas a dejar mentir, mi querido Frankie, que jugábamos sin zapatos, poníamos dos piedras en la calle, y como sea, y como sea, y de allá salieron grandes cracks. Sí, nosotros, nosotros nos hicimos, o bueno, yo, yo me hice en la calle, yo no tuve, en ese tiempo no había escuela, no había canchas sintéticas, tú jugabas en el parque, y tenías que driblar, inclusive hasta los mismos árboles que estaban atravesados, o cuando jugabas en la calle, tenías que estar al pendiente de la policía, porque el vecino la llamaba, y no le gustaba el ruido, las ventanas, ya tú tenías armado todo por si llegaba la policía, entonces yo la verdad me hice así, en el barrio, en la calle, los torneos de cuadra contra cuadra, esa, digamos, esa lucha que tenías por salir, los raspones, te tirabas planchas o barridas para quitar la pelota, y te quedaban las monedas grandes en los muslos, o también estabas jugando, y de pronto salía alguien de tu casa a llamarte, ven a comer, hay que ir a la tienda, ponle cuidado a tu hermana, entonces, todo eso, esas son anécdotas e historias, que por siempre te quedan en tu mente, y pues ahora las cosas han cambiado, ahorita ya el fútbol ha evolucionado, la gente ha evolucionado, las ciudades, ya los jugadores, ya se forman, o los niños ya se forman más en escuelas de fútbol, canchas sintéticas, es diferente, mucho más cómodo, pues no estás con esa incertidumbre, que te pase algo, que te atropelle un carro, o una moto, no, son sitios mucho más adecuados, y con mucha más estabilidad, emocional también para los padres, para que puedan llevar a los hijos, pero yo, Frankie Oviedo, me hice, mis años fueron netamente calle, y pues eso me ayudó mucho, porque te ayuda a forjar tu personalidad, porque normalmente, siempre a mí me gustó jugar con gente ya grande, gente adulta, entonces, cuando me veían, las primeras veces que me veían, decían, ese flaco, dejémoslo para el gol, que juegue para el gol, el que haga el primer gol, se lo lleve, ya después que, que yo iba a jugar, ya veían que ese flaco tenía calidad, y que le gustaba jugar, entonces, ya venía el otro día, o a los dos días, y ya decía, ya me escogían, ya no me dejaban para el gol, ya dejaban al dueño del balón para el gol, y el gordito era el dueño del balón, entonces, lo tenías que escoger, porque si no se llevaba la pelota, ya no había cómo jugar, ya no había cómo jugar, Frankie, ¿cómo, dónde nace, esa, ganas, de querer trascender, de querer ser, jugador de fútbol profesional, porque una cosa es jugar fútbol con los amigos, en la escuela, y dejar media nalga en el pavimento, o la uña destrozada de tu pie derecho, o de tu pie izquierdo, pero, ¿cuándo nace esa idea de decir, me voy a ir a probar a un equipo profesional? Así, mira, ya hablando de eso, yo, yo tuve un problema en un juego, cuando estaba chavillo, tenía yo creo que unos 11, 12 años, la lengua, me la partí a la mitad, no me digas, y me quedó colgando, sí, me quedó colgando la lengua, ¿por qué? Porque yo fui a hacer, hice un gol en un árbol, en un, en una, perdón, en un parquecito con el árbol, entonces hago el gol, y cuando hago el gol, yo lo voy celebrando, entonces yo voy gritando, ¡Gol! y al, al, al wey, al pelado, que estaba atrás, se enojó y me empuja, y cuando me empuja, yo me tropiezo, y voy a dar a una puntilla, a un clavo que tenía el árbol, entonces, me pego así, y me queda colgando la lengua aquí, y yo, digo, puro, en ese momento me echaron café, y me tuvieron que llevar al hospital, y me cosieron, tengo acá, todavía ahí la, hace mucho tiempo, pero todavía te queda el pedazón, un parquecito de lengua ahí abierto, entonces, a esto voy, porque esto es una anécdota, que fíjate que nunca la había contado, tú eres el primero que sabes una anécdota de esto, jamás la había dicho, porque no me había recordado, no me acordaba de esta anécdota, pero mira, ya de tu pregunta, no, yo desde muy pequeño, yo, mi sueño, mi objetivo uno, siempre fue, ser jugador profesional, poder cantar el himno nacional, de mi ciudad, en el estadio, poder cantar el himno nacional, de, estando en selección, y poder jugar en el extranjero, ese fue mi sueño, siempre, 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 y, yo lo trabajé, no fue fácil, porque, te tenías que alejar, de las malas compañías, no salías a rumbear, no tomaba trago, no, no, este, no trasnochaba, sí, tenía uno que otra saliditas normales, pero no era vago, pues, no era de esos jugadores vagos, porque ya te digo que Cali es una ciudad, pues, muy rumbera, de mucha fiesta, una ciudad de noche, pero yo siempre, yo siempre, este, sabía qué caminos tomar, y qué amistades tener, y esas, digamos, esas amistades que no me convenían, siempre las hice a un lado, y también te digo, pues, me encontré gente muy, muy valiosa, en el camino, porque te digo, a los, yo tenía más o menos 15 años, y yo, decidí dejar el fútbol, no jugar más, y me fui a Japón, y en Japón, tengo una tía que vive muchos años, que es japonesa, y me fui a vivir un año, entonces, allá, dejé el fútbol, dije, hay que trabajar, hay que llevar platito para la casa, y un año estuve en Japón, sin jugar fútbol, pero, pues, llega el momento que el fútbol te llama otra vez, y lo extrañaba, el pegarle a la pelota, el sentir el pacto, los goles, en otra vez uniformarme, y me regresé, y gracias a Dios, di con una buena persona, que me orientó, hacia los caminos del fútbol, y pude alcanzar el sueño, de ser jugador profesional. Cuéntame una cosa, aprovechando de que acabas de mencionar Japón, Japón, en esas épocas, realmente, era, era como un país exótico, para el futbolista, para el futbolista profesional, tú tenías esas ganas, de querer ser futbolista profesional, nunca averiguaste, cómo poder, involucrarte en el fútbol, no, no, es que, es que te estoy hablando, mira, te estoy hablando, desde hace, ponle tú, más o menos, hace por ahí, unos, 20 años, o sea, mucho más, como unos 30 años, sí, estamos hablando, en ese tiempo, Japón, el fútbol no era su fuerte, yo creo que a lo mejor, estaba experimental, o, o todavía no, Japón tenía, era el, profesional tenía el béisbol, pero el fútbol no, apenas estaba, a lo mejor, en carpeta, o en proyecto, pero no estaba, en sí, ahorita, como tú lo ves, el fútbol de Asia, pues, el chino, el coreano, el japonés, no, entonces, y aparte, yo estaba muy chavillo, yo, y yo había ido a japonés, a trabajar, y, y mi tía, lo primero que me puso a hacer, apenas llegué a, a los cinco días, fue a trabajar, entonces, yo fui a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, para ganar dinero, y fui a mandar a Colombia, ¿hablas japonés, entonces? Sí, hablo, hablo, o sea, todavía recuerdo, cosas, japonesas, pero de hace mucho, por ejemplo, este, buenos días, Ohio gozaimasu, buenas tardes, con Ishiwa, buenas noches, con Bagua, na, como digo, mi nombre, namaheba, franjideso, mochi mochi, alo, arigato gozaimasu, muchas gracias, la primera frase, que yo aprendí allá, fue, wakaranai, wakaranai, quiere decir, no entiendo, entonces, cuando me hablaban, decía yo, wakaranai, 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 y me imagino, que las malas palabras también, sí, también, hay palabritas, que aprendí, en japonés, ajo, soltare, que no te digo, que son, te dejo ahí en la incógnita, no más, bueno, ¿tuviste amigos ahí en Japón? No, nada, 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 fue un año muy solitario, muy duro, me la pasaba trabajando, y lo que pasa es que mi tía, ella al mes, me sacó de la casa de ella, y me dijo, bueno, usted viene a trabajar, vaya, busque trabajo, vaya, busque dónde vivir, sobreviva, y eso fue lo que yo hice, sobrevivir casi 11 meses, fue muy duro, porque, pues, me tocó el invierno, y, muchas veces me tocó dormir en el piso, en el suelo, con una cobija, porque, pues, era la manera como ahorraba, como para poder subsistir, entonces, fue un año muy duro, yo mismo me cortaba hasta el cabello, yo mismo, porque, pues, decía, ¿a qué voy a gastar yo en una peluquería? No, cortémonos el cabello, y yo mismo me cortaba el cabello, cosas así, porque, pues, había que ahorrar, yo siempre he sido muy ahorrativo, pues, eso no quiere decir que he sido tacaño, ¿no? Claro. Es diferente, pero, pero sí, en ese sentido, me ayudó todo ese tiempo allá, porque, pues, esas cosas fueron forjando la personalidad mía. Y, bueno, esa personalidad que adquiriste, de más allá en el, ahora sí, que en el lejano oriente, a tu regreso, a tu bello, a tu bello país, Cali, ahora sí que te vas de lleno, a ser futbolista profesional, y te involucras en uno de los equipos, muy importantes de la ciudad, como es el América de Cali, los famosos Diablos Rojos. Sí, en este equipo, pues, fue el equipo que, pues, la verdad, me dio mucho, porque me dio la posibilidad, de poder salir al extranjero, y me forjó, también como jugador profesional, este, como persona, fue una institución, muy importante para mí, porque siempre me trató bien, con respeto, y, tuvimos una muy buena relación, Frankie Oviedo, con, con el América de Cali, eh, estuve casi 10 años ahí, fue mi carrera futbolística, hasta saltar al fútbol mexicano, pero es un equipo, pues, de que le tengo mucho cariño, respeto, porque, como te digo, me forjé ahí, me hice, eh, tanto como jugador, como persona, eh, también fue muy importante, para mí, la verdad, el, el tener una estabilidad familiar, yo ya llevo casado, alrededor de 24 años, eh, y, fue muy importante, la verdad, poder dar, con una muy buena mujer, tener un, un buen matrimonio, eh, nos, nos casamos muy jóvenes, yo tenía alrededor de, que sería, 19, 20 años, y mi esposa menos, 18, entonces, pues, sí, digamos, te cogí de muchas cosas a esa edad, pero, pero también es importante, porque ya yo siendo jugador profesional, pues, es un entorno difícil, muy, muy difícil, ese entorno del futbolista, y esa estabilidad que tuve yo, de familia, también, eh, de mi primera hija, pues, te trae mucho más compromiso de, de, de no estancarte, pues, de decir, bueno, ya llegué al profesionalismo, ya, ya con eso cumplí, ya me voy a quedar aquí, y listo, no, pues, tienes que trascender, tienes que salir de la comodidad, y buscar, este, tener un mejor contrato, buscar un mejor equipo, buscar salir al exterior, y todos esos, esos objetivos, pues, al final los logré conseguir, gracias a Dios. Bueno, realmente, desde el 93, al 95, después hiciste un, un breve paso, por un, por otro equipo, allá en Colombia, y después regresas otra vez, a la América del Cali, en el 96, hasta el 2000, hasta el 2000, O sea, prácticamente, estabas, desde el 93, que te haces profesional, en uno de los equipos, más importantes, allá de Colombia, hasta el 2000, estabas, estabas prácticamente, en tu comodidad, en el confort colombiano, viajabas, subías un avión, bajabas, al hotel, y bueno, todo era color de rosa, hasta en el año 2000, cuando suena el teléfono, y te busca gente, de otro América, ahora, el América de México, el América de México, bueno, ya lo viviste, fuiste dos veces campeón, con ese equipo, o tres, si no mal recuerdo, con el Interliga, pero realmente, pero realmente, al momento que te dicen, hay posibilidades, de ir a trabajar, a México, ¿qué fue lo primero, que pensaste, mi querido Frankie, del fútbol mexicano, y sobre todo, de que, pues, ya no es Cali, ahora es el Distrito Federal, o sea, vamos a multiplicar Cali, por cien, pues mira, lo que pasa, es que yo, del fútbol mexicano, te lo estoy diciendo también, eso fue en el año 2000, poco conocíamos nosotros, los colombianos, se veía un poco más, el fútbol brasileño, el fútbol peruano, por los canales de cable, y el fútbol mexicano, no tanto, sí conocíamos, jugadores importantes, como lo era, Hugo Sánchez, por todo su paso que tuvo con el Real Madrid, yo ya vine, o nosotros vinimos a conocer un poco más de fútbol mexicano, fue en la Copa Libertadores, que me tocó enfrentarme a la América de México, porque ahí empezamos nosotros, a ver mucho más el fútbol mexicano, igual nos tocó enfrentarnos a ellos, y vimos videos de ellos, de esa América de México, donde estaba Cuauhtémoc, donde tenías a Fabián, Fabián Stey, donde estaba Fabián Stey chileno, Cuauhtémoc que era mexicano, Calderón que era argentino, y tenías el resto de jugadores mexicanos de selección, como el Lora Pavel Pardo, Julio Davino, Germán Villa, entonces no conocíamos tampoco, la importancia que era la América, a nivel internacional, o lo importante que era aquí en México, te digo la verdad, no sabíamos la trascendencia, además, cuando, esa Copa Libertadores me fue muy bien, y por esa Copa Libertadores, es que la América de México, le gusta mi manera de jugar, y busca hacerse a mis servicios, cuando yo llego a la América, todavía llego yo al DF, yo todavía, pues lógicamente uno se metía a internet, y miraba a América, todas estas cosas, pero todavía no era la magnitud, de saber la importancia que era el equipo en México, ya cuando, ya tú llegas, vas a Acuapa, empiezas a ver todos los días, tantos periodistas, 10, 15 periodistas, que en todos los periódicos, sale siempre América, cosas buenas, cosas malas, que la gente, mucha, la mitad lo quiere, la otra, la mitad lo odia, que en todo el lado hay fanáticos, o hinchas de América, entonces, ya empieza uno a sentir, que es un equipo grande, que es un equipo importante, que es fútbol, y que te toca rendir, como extranjero, te toca rendir, para poder, seguirte manteniendo en un equipo así. Realmente, llegar al Distrito Federal, me imagino que te habrá causado, mucho, mucho estrago, primero, por altitud, segundo, la contaminación, tercero, la comida, la comida mexicana, es muy condimentada, a comparación de la comida colombiana, y bueno, el picante, no se está acostumbrado, una cosa es que comas, el ají, tranquilamente, a una cosa, es que ya te pongan, chile de arbo, que si chile habanero, que si chile de este, y chile de, bueno, un sinfín de chiles, desde el picante, de lo que hablamos, pero, me imagino que te costó, una gran cantidad, de semanas, para que puedas adaptarte, y como bien lo dices, el América, pues es el mejor equipo de México. Sí, pues mira que, lo que pasa es que en Colombia, cuando estaba en Cali, o en América de Cali, íbamos a jugar mucho a Bogotá, Bogotá es de altura, entonces, a mí no me dio tan fuerte, la altura del DF, yo creo que, para que veas, que lo más difícil del DF, fue el tráfico, porque la comida, la comida, pues ya me fui yo con mi esposa, y mi esposa cocinaba, cocinaba mucho, y en el DF, nosotros encontramos, dos restaurantes colombianos, entonces comíamos mucho, en esos restaurantes, y poco a poco, nos fuimos acostumbrando, al chile, o al picante, pero, a mí me encanta el DF, me encanta, me gusta muchísimo, cada vez que viajo, y llego al DF, me trae recuerdos muy lindos, es una ciudad, que la disfrutamos, con mi familia, recorrimos todo el DF, íbamos a Polanco, a las afueras, cada vez que me daban dos días, pues nos íbamos en el carro, a Cuernavaca, nos íbamos a Taxco, nos íbamos a Acapulco, o salíamos a comer, por la zona de insurgentes, por la universidad, o sea, el DF me encanta a mí, yo me adapté rápido, a la ciudad, pero lo único, fue el tráfico, eso fue lo más difícil, porque sí me desesperaba mucho, quedar en el periférico, ahorita no hay problema, porque ya me hicieron segundo piso, pero antes, te tocaba ir por periférico, esos trancones, de una hora, hora y media, para llegar a Coapa, que normalmente haces 15 o 20 minutos, era muy largo, pero es una ciudad, que a mí me acogió muy bien, y aparte, en el equipo, la zona donde estaba, pues era una zona muy cercana, donde yo vivía, entonces no tenía, esos trayectos tan largos, eso es una gran, gran ventaja, tu paso por el Club América, fue un paso muy exitoso, hemos hablado de campeonatos realmente, y bueno, aquí, todo mundo, todo, a cualquiera, que le pregunte, cuando eres campeón, una, dos, tres veces, en un mismo equipo, como que nace un nuevo amor, como que ahora sí, como que, te da tantas alegrías, y al mismo tiempo, saber, de que estás jugando, con el mejor equipo de México, de México realmente, como es el Club América, a pesar, de que hay otros tres equipos, y la rivalidad, que hay con las chivas, de Guadalajara, que es el clásico nacional, y por allá, Pumas, donde también es otro clásico importante, Cruz Azul, pues Cruz Azul, desde el 2000, que llegas a México, hasta la fecha, viene a la baja, y con esas cosas, media raras, que se escucha últimamente, del fútbol mexicano, que precisamente, ahorita vamos a hablar, al respecto, pero realmente, vestir la camiseta, la casaca, la playera, de un equipo tan importante, enamora a cualquiera, mi querido Frank. Sí, no, pues uno siempre tiene que estar agradecido, de cuando te dan la mano, cuando te ayudan, cuando te dan esa oportunidad, por eso te digo, pues agradecido con América de Cali, porque ahí me inicié, y me dieron la oportunidad, de ser jugador profesional, y de trascender, América de México, porque se fijó en mí, me dio la oportunidad, de jugar en el extranjero, de ser reconocido, mucho más a nivel internacional, y aquí a nivel local, en México, es un equipo, que me trató siempre muy bien, con mucho cariño, con mucho respeto, la gente, siempre me trató bien, desde el canchero, desde los utileros, desde el de más arriba, fue un cariño mutuo, de siempre, y ahorita, al estar aquí en Cholos, pues el agradecimiento, también total, con esta institución, porque es la que me ha dado, la oportunidad, de poder trascender, como entrenador, de poder tener, ese chance de dirigir, ha creído en mí, y entonces, ese agradecimiento, es eterno, con esta institución, como tú decías, con la perrera más grande, y muy identificado, con estos colores, con el rojo, que siempre me ha seguido, pero sí, indudablemente, pues todavía, todavía la gente, en muchas partes, donde voy, restaurantes, o algún sitio, alguna cancha, siempre hay uno, o dos, que se acercan, y me dicen, oiga, usted jugó fútbol, ¿no? Usted, en América, colombiano, ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama? A ver, a ver, a ver, ¿cómo es que se llama? De Colombia, sí, y les doy yo la ayudita, Oviedo, ah, esto, Frankie Oviedo, el blanco, la gente se acuerda mucho, y todavía, muy buen jugador, mucha categoría, se acuerda todavía, la gente de eso, y pues, eso, la verdad, es agradecimiento, que uno le tiene, hacia la gente, hacia los mexicanos. Claro, realmente, y sobre todo, es lo que quería preguntarte, ahorita, mi querido Frankie, tú tienes una estatura, de casi un 80, eras, eras del ligado, fíjate, un 86, y eras el flaco, de la media cancha, pero regularmente, los altos, o son de defensa centrales, o son delanteros, pero un medio campista, de tu calidad, alto, flaco, realmente, escurridizo, al mismo tiempo, con la pelota, siempre a los pies, con una visión de juego, excelente, realmente, no abunda mucho, en el fútbol, ¿eh? No, como que, rompía el esquema, es como ahorita, bueno, ahorita no, unos dos, tres, cuatro años atrás, se puso de hegemonía, pues, los chaparritos, lo rápido, los chaparritos, los habilidosos, estilo Messi, Iniesta, Xavi, todos esos jugadores, así, ¿no? Y que, y que no eran muy apetecidos, por los clubes, porque siempre te llegaba, a un chaparrito, a una visoría, o a un club, no, este está muy pequeño, usted, no, no, este no va a jugar, no, este no, no, ustedes lo van a tumbar, y resulta que esos chaparritos, son los más calidosos, los más inteligentes, los difíciles de quitarle el balón, en, en, en el caso mío, pues, midiendo un 86, es difícil el manejo del balón, ¿no? Porque el centro de gravedad, lo tienes mucho más alto, claro, el poder controlar esa pelota, pero, pues, yo, gracias a Dios, nací con ese don, o esa, esa capacidad de tener un muy buen manejo de balón, que lógicamente, con el pasar de los años, de los entrenos, pues, lo fui perfeccionando, y, me quedó, me quedó esa, 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 esa técnica, e inclusive ahorita, que, al principio te hablé de mi hija de Valentina, también lo tiene, tiene esa misma técnica, tengo un niño, que, se llama igualito al papá, Frankie Oviedo, también tiene esa técnica. Y lo conozco, lo conozco, pero les tengo una foto con ustedes, ahí en el estadio. Ándale, ahí en el estadio, en la tribuna, en el, esa que era como cabecera, bajito de cabecera norte, ¿no? Nos la tomamos. Allá, atrás de la portería. Ajá, atrás de la portería, por donde sale Cholos, mejor dicho. Es correcto. Todos ellos, heredaron esa, esa capacidad técnica, que hay que trabajarla, pero sí, no es muy común, que un jugador tan alto, este, tenga esa habilidad con la pelota, porque, o es un defensa central, o es un nueve, mucho de área, ¿no? Que esos eran los nueve de antes, pues ahorita el nueve ya es muy diferente. Es muy diferente. Mi querido Frankie, realmente, si nos podemos hablar de club, tras club, tras club, y anécdotas, y anécdotas, y anécdotas, nos van a pasar tres, cuatro horas, y nunca vamos a acabar, porque hay un sinfín de cosas realmente. Pero bueno, vamos a, vamos a adelantarnos un poquito más. cuelgas los botines, y dices, me voy a radicar a México. Existe esta posibilidad de, de Xolos, una gran institución, donde precisamente hablamos hace rato de, cuando estuve por allá en Tijuana, donde me abrieron las puertas del club, y pudimos realizar un bonito reportaje también. Realmente, es una institución que te da dando la posibilidad, de que aprendas a ser director técnico. Pero para ser director técnico, todos los días, el fútbol está tan evolucionado últimamente, que tienes que estar aprendiendo día y noche, día y noche, porque, bueno, tú más que nadie sabes. Y bueno, te tocó, te tocó dirigir al primer equipo, perdón, tres partidos como interino, donde lo hiciste bastante bien. Hay que ser honesto realmente, que hubieron dos descalabros y un empate, pero bueno, si tú pudieras entrar y poder meterlas, lo harías sin ningún problema. A veces, el fútbol a veces es tan injusto con los directores técnicos, que pues la directiva siempre se corta por lo más fácil, que es la dirección técnica. Sabiendo todo eso, mi querido Frankie, te interesa todavía, estás enamorado de, ahora sí, de ser profesor, de ser el coach, de ser el entrenador. Sí, claro, obvio, obvio, es un gusto y una pasión. O sea, te transformas cuando sales de aquí, llegas a la cancha a entrenar, es otro mundo. Te desbloqueas, te apartas de los demás problemas que tienes cuando entras a la cancha, después de esa línea y empiezas a trabajar. Te sientes muy diferente, te transportas a otros lugares, te sientes pues con autoridad, con ese mando, con ese respeto. Es una pasión total, por eso te dije que yo vivo, transpiro de 24, 25 horas el fútbol. Y ahorita día a día, pues en esta faceta como entrenador, más aún, ahorita soy el entrenador de la femenil profesional, un nuevo reto. Estuvimos en el torneo pasado, un torneo difícil con esto de la pandemia, un torneo para, de aprendizaje, de comenzar a conocernos, el dirigir el fútbol femenil es difícil, no es fácil, no es, es mucho más complicado que los hombres, lógicamente, porque estás manejando alrededor de 29, 30 mujeres, diferentes maneras de pensar, no es tan, tan, tan dócil, el poder manejarlas, tiene muchas complicaciones, pero, pero la verdad, te ayuda a crecer, como entrenador y como persona, el poder, manejar un equipo femenil, en este torneo que viene, Dios mediante, pues podamos, Dios mediante, poder calificar a la liguilla, que es lo más importante, y es el objetivo número uno, cada vez nos estamos comprendiendo mejor, el equipo, ya, tiene una idea clara, a qué jugamos, qué hacer con la pelota, qué hacemos sin ella, dónde presionamos, por qué lado jugamos, cuál es nuestro sistema de juego, entonces, pues ahorita, enfocado, 100% al equipo femenil, esperando Dios mediante, que te digo, que tengamos un, un nuevo torneo, ya inicia, los primeros días de enero, iniciamos de visita, y pues preparándonos, ahorita estamos en plena pretemporada, preparándonos, terminando este mes, Dios mediante, que sea un excelente mes, y, y que el siguiente año, pues vengan cosas maravillosas. Por supuesto, Frankie, del primer equipo, porque antes estabas en la sub 20, de repente, te vas al primer equipo, a dirigirlo, pero, obviamente, haces tu trabajo, lo mejor que puedes, y, y ahora sí, que te vas, o a dirigir a las muchachas, a las mujeres, esta nueva liga, esta nueva oportunidad, o esta nueva liga de fútbol, que, que empezó, dándoles oportunidades también a las mujeres, a participar en el mundo del fútbol, que, que, que bueno, realmente, que bueno, pero me imagino que las diferencias son abismales, en el aspecto de cómo tratarlas, cómo manejar los espacios, cómo son los entrenamientos, cómo, cómo adaptarte a algo nuevo, realmente, para ti. Sí, claro, claro que sí, por eso te digo, es muy diferente, porque hasta, el trato, la manera de tú dirigirte a ellas, la corrección en un ejercicio, que tú estás haciendo, y que a lo mejor no sale como tú quieres, y, la manera como se ofusca, la, la, la chica, o la jugadora, al no pegarle bien al balón, al no hacer una buena recepción, al no, al tener algún inconveniente, o algún problema, entonces, todo eso lo tienes que llevar, analizar, y tener la paciencia, para poder, este, tener esa buena comunicación con la jugadora, y al final, pues, el trabajo salga bien, y día a día, los entrenamientos sean entrenamientos muy, muy, este, amenos, que se pase bien, que se corrija, que se mejore, pero que se tenga un buen ambiente, pues, que, que sea un ambiente muy bueno en la cancha, con el, digamos, cuando manejas hombres, o ya a nivel profesional, o un equipo profesional, es mucho más, más rápido, los entrenos, mucho más dinámicos, ¿no? lógicamente, porque, pues, el hombre viene con mucha más escuela de atrás, viene con mucho más trabajo de básicas, y ya cuando llega profesional, pues, es mucho más rápido, más intenso los, los trabajos, ahorita con las mujeres, no, pero, como te digo, nos vamos adaptando, yo me voy adaptando, a ellas, y al final, las cosas han ido mejorando, gracias a Dios, y como te digo, esperemos, pues, de Dios mediante poder hacer un maravilloso torneo, iniciar, lo más importante, iniciar siempre con pie derecho, que es ganando el primer partido. Y ojalá que así sea, pero bueno, Frankie, realmente, en un equipo de fútbol, siempre hay 23 jugadoras, y, y por, por allá, deberá haber otro grupito, en el caso, de que hay alguna lesión, o, o de todo modo, se estará ya preparando, ¿no? O la sub 15, la sub 17, la sub 19, no lo sé, disculpa mi ignorancia, en cuestión del fútbol femenil, realmente, pero, ¿hay realmente material, eh, humano, para poder, traer a las muchachas, y que se involucren cada vez más, en el fútbol femenil? Sí, nosotros acá tenemos básicas, también del fútbol femenino, el cual, yo, yo tuve el honor de iniciar, las básicas, ok, eh, la categoría 15 y 17, actualmente, tenemos esa categoría de básicas, y, digamos, que ahí, nos vamos, eh, surtiendo, hacia el primer equipo, eh, ahorita, de, de chicas jóvenes, de básicas, tenemos alrededor de, nueve jugadoras, eh, edades de entre los, 17 y 18 años, que vienen de las básicas, excelente, actualmente, las básicas, no están entrenando, por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pero, Dios mediante, yo pienso que en enero, ya empiezan de nuevo a entrenar, y a retomar de nuevo, pues, los entrenamientos normales, día a día, y sus torneos, ah, también nosotros tenemos una ventaja muy grande aquí, que estamos, eh, en frontera con, con San Diego, y con Estados Unidos, y, hay mucha México americana, que también viene a hacer pruebas, o visorías acá con nosotros, eh, actualmente tenemos tres, México americana, y, y es la manera, pues, como podemos, aprovechar, o surtirnos de, de esa capacidad, ese talento, porque estamos lejos de todo, no, no estamos como en el centro, de, de, de México, pues, que tú tienes al DF, tienes a Pachuca, tienes a León, Guadalajara, este, Puebla, y hay diferentes jugadoras de todo lado, acá estamos muy lejos de toda esa zona, nomás tenemos aquí, México americana, o lo que es cerca, como, como Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tecate, y de ahí es donde tenemos que empezar a surtirnos, pues, para, para armar un equipo competitivo. Pero lo importante es que hay las muchachas, y sobre todo, el deseo de poder participar, y de querer ser jugadoras de fútbol profesional. Sí, así es, no, 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 eso, esa, esa capacidad que tiene la mujer de, de, de trascender, de buscar competir, de ser cada día mejor, cada día exigirse al máximo, eso es algo para rescatar, y que, el profesionalismo de ellos también es muy importante, muy, o sea, para que una chica se salga del entrenamiento, tienen que pasar algo muy drástico, ¿no? Ellas, poco fingen, faltas, o algún dolor, son muy profesionales, siempre están entrenando, y entrenando, porque así son. Claro, por supuesto, y, y qué bueno de que tengan por lo menos un coach como tú, como hay varios también en la, en esta liga mexicana, que a veces, eh, podemos presumirla, y a veces nos da hasta mucha vergüenza realmente por lo que pasa, y qué bueno, qué bueno que ahorita ya no estás en el mundo del fútbol masculino, donde la liga MX ha dado de qué hablar últimamente, muchos problemas, no quiero indagar en ese tipo de cosas, porque realmente, pues, todos sabemos qué es lo que pasa metido allá, y por otro lado, de base al fútbol femenil, donde todavía está como que virgen la situación, todavía se puede trabajar augustamente, todavía las cosas están plenamente, pero Frankie Oviedo ha vivido etapas como futbolista en la liga mexicana de fútbol, donde habrás visto muchas cosas importantes, como también como director técnico, pero en tus propias palabras, mi querido Frankie, ¿cómo ves esta liga mexicana? Que a veces, eh, realmente pasan cosas que, como el Veracruz, eh, por allá, por los colibríes de, de, de Morelos, en su momento. el ascenso, pues, el ascenso. El ascenso, el ascenso, realmente que ahorita, eh, quedó campeón, las jaivas, Tampico Madero quedó campeón, pero desgraciadamente, pues, no hay, no va a haber, durante dos años, si no mal recuerdo, eh, realmente es una cosa muy desagradable, cosa que, que, pues, solo pasa aquí en México. ¿Tú cómo ves esta situación, mi querido Frankie? Sí, son cambios, este, son muchos cambios que se dan torneo tras torneo. Muchas veces cambios, que a lo mejor son cambios que no se estudian bien, eh, lo que viene después de, de esos cambios que se dan. Por ejemplo, lo del torneo del ascenso, el que tres años, no se tenga ascenso ni descenso, entonces, dices tú, bueno, y los de la liga de expansión, están en este torneo, ¿con qué objetivo? si no van a ascender, a lo mejor el objetivo del dinero, ah, también lo vemos, por ejemplo, que siempre, siempre me ha parecido muy raro, el que, ya los equipos mexicanos no participen en una Copa Libertadores, es un torneo tan importante, es un torneo, que, que te da la posibilidad de trascender, y de que te conozcan a nivel internacional, eh, y no participa, por muchas, razones, o motivos, entonces, pues, es difícil, yo creo que, pues, el fútbol mexicano, ya en sus, en sus altas esceras, tiene que tener gente de fútbol, tiene que tener gente que conozca bien el fútbol, que siempre ha estado en esto del fútbol, para que sepa tomar mejor, o mucho mejor esas decisiones, y no vean tanto la cuestión económica, sino la cuestión de crecimiento del fútbol, que no te afecte tampoco a los, a los chavos de las básicas, a los chavos de las divisiones inferiores, darles esa oportunidad también, de que ellos puedan trascender, ¿no? Claro. El fútbol femenino, por ejemplo, el fútbol femenino, es un fútbol que está en crecimiento, que, que ya lleva alrededor de, creo que tres años, en, en esto del fútbol profesional, pero todavía le faltan muchísimas cosas por mejorar, que va muy bien, pero le faltan cosas por mejorar, que se van a dar, yo creo que va a ser importante que, que se siga manteniendo esos patrocinadores, que también sea importante que la gente vuelva a los estadios, para que el fútbol vuelva a ser lo que antes era, y que eso también le va a dar un punch importante, para que el fútbol crezca aún más. Ahorita, el fútbol mexicano es muy reconocido en Colombia, y en, en el extranjero. Muchos jugadores colombianos quieren venir acá, esta es como una plataforma importante para que, el jugador colombiano, pueda trascender mucho más, ya por ejemplo, mira, muchos han venido acá, están seis meses, un año, y se van para Europa, se van para Portugal, se van para Italia, se van para otros países, entonces es una plataforma muy grande, el fútbol mexicano. Por supuesto, realmente vamos a dejar un poquito atrás, lo que es el tema del pantalón largo, porque pues, son temas muy complicados, muy difícil, y realmente tú perteneces a una institución, y tampoco quiero meterte en ningún tipo de problemas, pero realmente acabas de decir algo muy importante, es una plataforma donde haces el, das el salto, cruzas el charco, para poder llegar a esas grandes instituciones europeas, donde se juega Champions, donde se juega, bueno, un sinfín de torneos oficiales de FIFA, y te estás codeando con los mejores futbolistas del mundo realmente, te faltó, te faltó ese pequeño salto, mi querido Frank. Sí, sí, la verdad, sí, sí, el poder jugar en Europa, pues fue algo que me faltó, pero fíjate que es que yo llegué al fútbol mexicano, y aquí yo me instalé, y me sentí tan cómodo acá, en el fútbol mexicano, tengo una hija que es mexicana, cuando nació que estaba yo en la América de México, pues, yo, la verdad que no, no tenía eso en la mente de irme a jugar a Europa, me sentí muy cómodo, aquí en este hermoso país, y dijeron, pues vamos a instalarnos aquí, y vamos a darle con todo, entonces, no fue algo como que yo quise o busqué, sino que, pues no se dio, por lo que te digo, lo de salir a jugar al extranjero, sí se dio, porque eso sí lo busqué, pero al llegar a México, me sentí tan cómodo, como fue mi segundo casa hogar, que ya, dije, bueno, vamos a darle con todo aquí a México, y mira, hasta gracias a Dios, hasta ahora sigo ahorita retirado, ya como entrenador, aquí trabajando. Realmente, y ya eres ciudadano mexicano, si no mal recuerdo. Sí, 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 ya soy mexicano, ya hace, desde que jugaba, en América, antes de salir de América, hice los papeles, y, pero sí, ya hace mucho rato, que soy mexicoamericano, ya, o mexicano, pues, digamos, y ya tengo mi hija, que es mexicana también. Qué bueno, me da muchísimo gusto, mi querido Frankie, realmente hablamos, ya casi, ya estamos por terminar, pero recordar tu infancia, recordar esos momentos, esas anécdotas, sobre todo, la que me comentaste, del accidente que tuviste, de la lengua, por una acción de mala leche, de un compañero de fútbol, rival, tu viaje por Japón, tu sueño de poder vestir la playera, de un equipo de fútbol profesional, de vestir la casaca, de la selección colombiana, realmente, anotaste goles también, con la selección colombiana, haces un recuento, de todo esto, cumpliste, ahora sí, cabalmente, lo que te propusiste, futbolista profesional, debutaste con el América de Cali, viniste por primera vez a México, con otro club de América, que así se llama, el América, representaste a tu país, con la selección Colombia, anotaste gol, ahora, estás radicado en México, eres mexicano, estás, como entrenador de fútbol, en una de las instituciones, igual, ya prestigiosas de México, como son los Xolos Quintles, de Tijuana, donde tienen, ahora sí que, un estadio, que cuando yo lo conocí, la parte de atrás, la, 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 la de atrás, no había, y la de otro, el otro lado, ahorita está más perrón, ahorita está más perrón, correcto, realmente, y yo recuerdo, porque fui a visitar a Henry Martín, cuando pertenecía a Xolos, hicimos el tour, por dentro del estadio, donde pues está el restaurante, está, bueno, en fin, todo, las camas, bueno, realmente, parece un hotel allá adentro, realmente, muy bonito, un estadio muy bonito, realmente, has cumplido, todo lo que te has propuesto, y realmente, ahora sí, estás chavo, como decimos aquí en México, estás chavo, pero recordar, recordar realmente tus inicios, nunca pensaste, tal vez, que ibas a llegar, tan lejos, como estás ahora. No, 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 uno no piensa, pues, porque uno vive el momento, y lo trabaja, es para lo que, lo pronto que pueda uno conseguir, ¿no? Pero, pero llegar hasta estas instancias, uno no lo piensa, igual, son muchas cosas todavía, que tengo, por, por cumplir, y, son muchos objetivos, los que busco todavía, el poderlos alcanzar, y el seguirme preparando día a día, y para, y creo que es lo que tú decías, esta carrera, es una carrera, maravillosa, y pues, que sí tiene, muchas desventajas, y, y prácticamente, tú como entrenador, siempre tienes que tener una maleta, ahí atrás de la puerta, porque cualquier cosa puede pasar, en esta, en esta faceta como entrenador, pero lo tienes que disfrutar, hay que disfrutarlo, lógicamente, cuando pierdes, te pega muy duro, a mí me pega muy duro, las derrotas, fuerte, este, es una cuestión, que analizo mucho, las derrotas, la toma de decisiones, qué pude haber, haberme equivocado, qué, qué, en qué puedo mejorar, el siguiente partido, qué, qué puedo mejorar, yo a mis jugadoras, potenciales mucho más, eh, los triunfos, los tomo muy bien, pero los triunfos, este, los, los dijeron mucho más rápido, la derrota, me cuesta muchísimo más, el triunfo, lo disfruto, un día, día y medio, y ya, la derrota, me dura más, dos días, tres días, cuatro días, y entonces, por eso es, es duro, pero, pero, cada vez, me ha ayudado mejor a crecer, y asimilarlo mucho más, y entender, pues, de que, de que ahorita que estoy en esa, en esta faceta como entrenador, es una capacidad de aprendizaje, y que día a día aprendes muchísimo más. Digamos que México, te está dando la oportunidad, de ser entrenador de fútbol profesional, pero el día de mañana, que te consagres, me imagino que recibirás ofertas, de muchísimas partes, no solo de México, existe la posibilidad, de que algún día, veamos a Frankie Oviedo, como entrenador, del equipo de sus amores, allá en Colombia, como es el Club América de Cali. Sí, no, estas son puertas, que tú tienes que mantenerla, siempre abierta, y esperar, no sabes que vaya a pasar, en un futuro, pero esperar, Dios mediante, que vengan cosas muy buenas, que vengan cosas bonitas, que vengan retos, y oportunidades, muy, muy bonitas, y que tú, o que en mi caso, esté preparado totalmente, para tomarlas, cuando llegue esa oportunidad, la tomo y no la deje ir. ¿Te sientes preparado, actualmente, para elegir, aún en la primera división? Sí, desde hace rato, ya, 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 hace años, y sigo preparándome, y esperando la oportunidad, y cuando llegue, pues, a tomarla, y a disfrutarla. ¿Dónde te ves, dónde te ves, en aproximadamente, cinco años, mi querido Frankie? No, es difícil, es difícil, pero, me veo en el fútbol, eso sí. Eso, eso me, eso me queda, completamente claro, realmente. ¿Dónde, pues, esperemos poder, dirigiendo un equipo profesional, donde sea, mis objetivos, y ganando, y ganando, sí, esperando, dónde se abre esa puerta, y, y empezar a ganar ahí, a trascender, como entrenador, así como lo hice, como jugador. Hace unos meses atrás, tuve una plática, con otro compatriota tuyo, muy reconocido mundialmente, como es el pibe Valderrama, y le hice la misma pregunta, que te voy a hacer a ti. En nuestras épocas, era muy difícil, ver un jugador de fútbol colombiano, en cualquier parte del mundo. Eran muy poquitos, de hecho, los primeros que salieron, fue el pibe, por allá, de repente, Faustino Esprilla, el gordo valenciano, y, como que paremos de contar, de repente, hay una bandada, de colombianos, que ahora sí, que están en todas, las ligas del mundo, que para ser honestos, creo que ni tú, mi querido Frankie, sabes, cuántos colombianos, hay en el extranjero, jugando a su gol. Sí, no, encuentro muchísimo, en todas partes, hasta aquí, en liga de expansión, en China, en Corea, en todo lado, en todo, en todo, todo lado. Yo, pues siempre, mira, siempre los argentinos, han estado en todos, en todos los países del mundo, tú siempre, has visto argentinos, jugando en todo lado, y en todas las categorías, el colombiano, ya se ha colocado a la par, yo creo que del argentino, inclusive, ha superado al brasileño, porque el brasileño, también es un jugador, muy apetecido, en todo el mundo, pero el colombiano, aún más, porque, lógicamente, pues, ha abierto puertas, todos esos jugadores, que han ido al fútbol internacional, y que han brillado, y les ha ido bien, le han abierto puertas, a todos los de atrás, y el jugador colombiano, ya, para mí, ya está, donde se practica, fútbol profesional, o no profesional, hay un jugador colombiano. Hay un futbolista, colombiano, tú lo has dicho. Bueno, mi querido Frankie, realmente, el tiempo se nos ha agotado, el tiempo voló, cuando estamos hablando de fútbol, el tiempo vuela, y te puedo asegurar, que te pasó lo mismo, habrás pensado, que solo hablamos 10 minutos, pero ya, nos llevamos la oreja, hablando de cosas, súper padrísimas, súper padres, para, para ahora sí, que para el aficionado del fútbol, tanto nacional, como internacional, pero antes de despedirnos, quisiera preguntarte, a pesar de que eres mexicano, a pesar de que te gustan los tacos, a pesar de que te gusta el tequila, por decir, aunque no lo tomes, pero ya eres mexicano, eres mexicano realmente, pero, tus raíces son colombianas, y eso nadie te las va a quitar, y cuando juega la selección de Colombia, seguramente Frankie Oviedo, está atrás del televisor, viéndolo con tu camiseta, de la selección Colombia, dándole, como le dicen ustedes, dándole fuerza, realmente, pero realmente, ahorita estamos en un proceso mundialista, quiero que me digas, y honestamente que me digas, quiénes son tus cinco selecciones, de Sudamérica, que van a ir al mundial. Mira, lógicamente, pues ahí tienes la número uno, que es Brasil, esa va a estar peleando, inclusive creo que ahorita va invicta, ya lleva todos los partidos ganados, porque Brasil, seguramente, va a ser la número uno ahí, que va a estar ahí peleando, tienes como número de dos, Argentina, que a pesar, pues de que no andan en tan buen momento, y a pesar de que, pues, Messi ha tenido sus altibajos, ahí, pero muy seguramente, Argentina, o como potencia que es, va a calificar, en, dentro de los cinco, tienes a Uruguay, que también es un, un, un equipo mezclado, con un entrenador, el profe Tavares, que lleva ya muchos años con ellos, y que hay mucho jugador, ya experimentado, pero que tienen jugadores, muy jóvenes, también, de muy buena categoría, y en diferentes equipos del mundo, en el top, pues, porque es diferente, tú tener equipos, digamos, de tabla, de la mitad para abajo, pero estos uruguayos, siempre andan en los top, élite, en los primeros equipos, entonces, tienes a Brasil, Argentina, y Uruguay, ¿no? Lógicamente, se viene, ya complicando mucho, ahí la competencia, ¿no? Esperemos que Colombia, Dios mediante, logre, revertir esta situación, este, estos dos partidos que perdió, y sobre todo el último, en, en que no perdió, de una buena manera, con Ecuador, logre revertir esto, porque tiene jugadores, de mucha categoría, tienen a Cuadrado, tienen a Zapata, tienen a Muriel, tienen a James, a Palcao, etcétera, etcétera, y pueda meterse ahí, en ese cuarto lugar, entre cuarto y quinto, porque, pues ahí, va a estar peleando, ese cuarto y ese quinto, Colombia, Paraguay, y, y Ecuador, ¿eh? O sea, son selecciones ahí, que van a estar peleando, entonces, para mí, sin duda, el primero es Brasil, el segundo es Argentina, el tercero es Uruguay, Colombia, va a estar ahí peleando, cuarto, quinto, Ecuador, cuarto, quinto, y Paraguay, y cuarto, quinto, o sea, te dije seis, de cinco cupos, seis selecciones, ¿no? Que van a estar ahí. Esta, es que realmente hablar de la, de la, de Sudamérica, es hablar de grandes potencias, realmente, y todos, todos pueden dar el salto, ya vimos la vez pasada, que Perú, se fue, y dejó afuera a Chile, realmente, y Chile, hablando del, del fútbol sudamericano, es una potencia, realmente, donde tienen jugadores, como tú lo mencionaste, en ligas top, en ligas, donde, ahora sí, que, como decimos en México, de alto pedorraje, mi querido Frankie, pero bueno, mi querido brother, realmente, estoy muy agradecido, por estar aquí contigo, de que nos hayas dado la oportunidad, de poder platicar contigo, ha sido una hora extraordinaria, de hablar de, de fútbol nacional, de la internacional, y bueno, sobre todo, tu historia futbolísima, gracias por todo, y antes de que nos despidamos, mándale un saludo, pues a la afición de México, a la afición de Mérida, y sobre todo, allá, allá en el sur, que nos ve también, en Colombia. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, fue padre, platicar y hablar, un rato de fútbol acá, y un saludo allá, a la gente de Mérida, espero a ver, cuando me invitan, pues, a jugar un partidito por allá, a ver si, si, hacemos un buen picadito, un partidito en Mérida, no tengo el placer de conocerlo, me encantaría poder conocer Mérida, entonces, ahí espero la invitación, pues, seguramente, pues un saludo, para todos ustedes allá, para los paisanos, para la gente que me pueda ver en Colombia, igualmente, y, pues, nos vemos próximamente, para seguir platicando, porque esto, esto tiene mucho, mucha tela de dónde cortar, no, definitivamente, poquito, no más, que platicamos, y muchas gracias a ti, por la invitación. No, Frankie, gracias a ti, gracias por darnos la oportunidad, y bueno, amigos, mi nombre es Hugo Rosas, y esto fue, Leyendas del Deporte, haciendo historia, con la historia, muchísimas gracias, y que pasen muy buenas noches. y que pasen muy buenas noches. Gracias, y que pasen muy buenas noches. Gracias por ver el video.